El modelo de gestión basado en servicios tiene un fundamental factor que se llama arquitectura de procesos, pues este es un instrumento que muestra en general todos los procesos que la institución ejecuta, la relación transversal que mantiene y que evidencia el valor generado en el contexto en el que se opera. ¿Sabe usted qué es carta de servicio, pues? Entonces, este es el documento de acceso público a través de los cuales las instituciones de la Administración Pública informan a sus usuarios sobre los servicios que gestionan, acerca de los compromisos de calidad en su prestación y los derechos y obligaciones que los asisten. Paralelamente a ello, conoceremos qué es catálogo de procesos, y este es un instrumento ordenado y organizado de los procesos definidos por la institución, en sus diferentes niveles o jerarquías. Sin duda, el conocimiento más importante de esta sección es qué de estrategia. Son alineamientos de acción que establecen una dirección e indican qué objetivos busca la institución y describen la forma como alcanzarlos. También existen algunas reglas, y las reglas del proceso son todas aquellas declaraciones que describen las políticas de gestión, normas, operaciones y definiciones y restricciones presentes en un sector o institución, y sus procesos que son de vital importancia para alcanzar los objetivos misionales. A la vez, veremos la eficiencia, qué es la relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. También parte de este modelo es la eficacia, es la extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados mencionados. La evaluación es un proceso sistemático, continuo e integral destinado a valorar y determinar hasta qué punto fueron logrados los objetivos previamente determinados y a partir de una línea base. Las instituciones del sector público planifican sus horizontes de gestión, ejecutan a través de sus planes la ejecución de todas sus líneas de acción y qué importante también es la evaluación y control para verificar que existe eficacia y eficiencia de toda nuestra gestión. Por ello, la retroalimentación generará las nuevas oportunidades de mejora en nuestros servicios hacia nuestros ciudadanos.